Como hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo, como hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pase en cuerpo tuyo que a mí Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pase en cuerpo tuyo que a mí Pase en cuerpo tuyo que a mí